Y en esta noche desde Acapulco, Guerrero, Rafael, más cerca es. Y en esta noche desde Acapulco, Guerrero, más cerca es. Y en esta noche desde Acapulco, Guerrero, más cerca es. Y en esta noche desde Acapulco, Guerrero, más cerca es. No intentes sonreír, veo en tus ojos la verdad, y hay más tristeza y ansiedad que al lado tuyo. Maravilloso corazón, maravilloso, cuántas locuras y aventuras compartimos, cuántos recuerdos imborrables nos quedan, de los amores y pasiones que vivimos. Además es un honor poder cantar y compartir el escenario con él. Y en esta noche desde Acapulco, Guerrero, más cerca es. Y en esta noche desde Acapulco. Al abrir justamente este periodo de 2007, Guerrero brilla, pues hombre, ustedes ya lo escucharon. Una gran personalidad, una gran voz, un súper artista. Un hombre que en el año de 1961, 62, ganó el festival de Benidorm. Y resulta que a partir de ese momento su voz se empieza a escuchar en todos los países de habla hispana. Y después, después en el mundo entero. En el marco inigualable de Guerrero brilla, haremos un recorrido sentimental a través de la carrera de una de las más grandes figuras de la música internacional. A lo largo de varias décadas, él ha hecho gala de una voz prodigiosa, un talento fuera de serie y una sensibilidad inagotable. Y en el marco inigualable de Guerrero brilla, haremos un recorrido de la música internacional. Aplausos Eres único y pionero en eso. Y yo creo que deberíamos los demás de darte las gracias por haber abierto y hecho ese camino, esa brecha, para que los demás pudiéramos llegar. Bueno, vamos a dejar ya el jabón. Y vámonos a vestir. Venga. 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 Bueno, pues, señoras y señores, abrimos Guerrero Brilla 2007 con la presencia de... Rafael. Adelante. Aplausos. 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 Hay mucho más azul que nubes y nubes, y es mucho más la luz que los fríos. Y digan lo que digan, digan lo que digan, y me digan lo que me digan, díganos de amor. Son muchos, muchos más, los que perdonan, que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente tiene fe en la otra vida, y lucha por el bien y no por el mal. Y digan lo que digan, me digan lo que me digan, digan lo que digan, díganos de amor. ¡Gracias! 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 Te amo con el ínpez del viento yo, te amo en la distancia y en el tiempo yo, te amo con mi alma y con mi carne yo, te amo como en el niño a su mañana yo, te amo como en el hombre a su recuerdo yo, te amo puro grito y en silencio yo, te amo dura forma sobrehumana, te amo en la leña y en el llanto, te amo en el peligro y en la calma, te amo cuando gritas, cuando callas, te amo tanto, tanto, te amo yo, te amo con la fuerza de los mares, te amo con el ínpez del viento, te amo en la distancia y en el tiempo, te amo con mi alma y con mi carne, te amo como en el niño a su mañana, te amo como en el hombre a su recuerdo, te amo puro grito y en silencio, México, te amo tanto, tanto, tanto. ¡Gracias! Bueno pues, estamos en Guerrero Brilla y esta es la gran noche de Rafael y tuve la fortuna, justamente hace 40 años de estar en la presentación de él en aquel famosísimo lugar cabaret con categoría mundial que era el patio, han pasado ya muchos años y hay algo que me da mucho gusto que tengas por México y es ese cariño de tantos años, Rafael, bienvenido a Acapulco, bienvenido a mí. Gracias Juan, bueno yo por México a veces vos populi, yo creo que lo sabe todo el mundo y lo saben en todos los países, yo adoro este país, porque ha habido una, como una entrega entre el público y yo desde el principio, desde la primera vez que vine y desde entonces estamos en plena luna de miel. Hay algo que todavía resulta dentro de la leyenda de Rafael, hay algo que la gente se pregunta, ¿qué te lleva la fama? ¿El disco y las canciones aquellas de Manuel Alejandro I o un festival que ganaste en Benidorm? ¿Dónde arranca Rafael? No, Rafael arrancó antes del festival todavía. Sí, empezabas como un niño, pero ya en una forma profesional y el éxito... Sí, en el festival, lo que pasa es que entonces antes no había televisión y todas estas cosas, la repercusión no era tan grande, ¿no? Entonces sí, desde luego yo el éxito a nivel internacional me vino de la mano de Manuel Alejandro, no sé dónde, y viceversa, o sea, formamos siempre, como dicen ustedes aquí, una mancuerna maravillosa. Es un honor participar en un gran ingenio del camino de Rafael, con un ídolo que ha hecho tantas partes del mundo, que lo tiene tanta gente, esta noche poder compartir el escenario y aparte cantar una vez con él, es una de las grandes cosas que puedo agradecer a la vida y que puedo agradecer a mi carrera. Gracias. Gracias a todos. Gracias, señor. Niña. Niña. Se extrañaba porque yo digo a todas las mujeres niñas. Ay, qué lindo, señor. Señor... Eso es muy andaluz. Y eso es muy andaluz. Y eso es... Bueno, para las que ya tenemos más de 30, ya sentimos muy bonito que nos digan niñas. Yo quiero cantar contigo. Yo quiero cantar con usted, maestro. Pues, si queremos los dos, cantamos. Es un honor, es un honor. ¿Le parece bien José Alfredo Jiménez? Ah, ese debe ser. El número uno. Sí, maestro. Maestros. Es un honor cantar. Contar. Que cante nuestra música mexicana. Fuerte el aplauso para el maestro Rafael. Muchas gracias. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero si te acuerdas de mí no me menciones porque vas a sentir amor del cuento. Y si quieres saber de mi pasado yo te voy a contar una mentira les diré que llegué de un mundo raro que no sé del amor que triunfa en el amor y que nunca he llorado porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado y olvidando el rencor no crees que tu adiós me volvió desgraciada y si quieres saber de mi pasado yo te voy a contar una mentira y te diré que llegué de un mundo raro que no sé del dolor que triunfa en el amor que nunca he llorado Rafael, señores ahí va porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciada ni siquiera ni siquiera saber de mi pasado es preciso decir otra mentira di que vives de un mundo raro que no sé del dolor que triunfa en el amor y que nunca he hecho y que nunca he hecho nada a él en España el 5 de mayo de 1945 a los 9 años recibió su primer premio en Salzburgo en Austria como la mejor voz infantil de toda Europa a los 16 años inició su carrera como cantante profesional sus primeros éxitos fueron te voy a contar mi vida y a pesar de todo entre otros y soñamos con hijos que nos roban la carne para mí el día ya me olvido para ti que yo no puedo olvidarla tras obtener un sonado éxito en el prestigiado festival de Benidorm en España comienza el ascenso meteórico al asociarse con el compositor Manuel Alejandro en 1966 firma su primera película como protagonista cuando tú no estás a la que seguirían después al ponerse el sol digan lo que digan está hecho en Argentina el golpe que firmó en México el ángel sin un adiós que hizo en Inglaterra volveré a nacer y Rafael en Rafael entre sus canciones más famosas de este periodo están yo soy aquel cuando tú no estás digan noche digan lo que digan y temas muy mexicanos como el guapango torero la sanduga y la llorona con lo que se demuestra que desde sus inicios Rafael ha estado siempre íntimamente llegado a nuestro país llegado a nuestro país una canción que es como una declaración de principios de mi vida y mi carrera escrita para mí por Enrique Bumburi ahora que el tiempo pasa he dejado de lado he dejado de lado la competición veo más claro es mucho mejor y gracias por haber llegado hasta el mundo ahora que han pasado los años intensamente vividos exprimidos sin forma que el tiempo pasa nuestra esperanza y tengo decidido retrasar el final ahora puedo decirlo más alto pero no puedo más claro de todo lo que en el mundo mucho he amado es una canción un teatro y a mí ahora que no pueden hacerme daño que tengo sus aplausos y los besos que tú me das que aburrí que desgraciado sin tener a mi lado sin poderles cantar ahora puedo decirlo más alto pero no puedo en las caras de todo lo que en el mundo mucho he amado es una canción un teatro y a ti es una canción un teatro y a ti ahora sin remordimientos ni disculpas ni una mala excusa que dar para olvidar la conciencia tranquila una paz una paz profunda a mi modo he dado todo lo que soy y ahora puedo decirlo más alto el ruedo y más claro todo lo que en el mundo yo he amado es una canción un teatro y a ti es una canción un teatro y a ti es esta canción un teatro y a ti ahora puedo decirlo más alto pero no puedo y más claro no puedo o nuevo ¡Gracias! Los años pasan... Yo me acuerdo, la primera vez que vine a Acapulco... La primera vez que yo vine a Acapulco... Fue... Sí, decía que los años pasan... Pasan para todos... A algunos se les nota más que a otros... Pero pasar, pasan... Me alegro mucho de volver a verte... Tú sabes que me he sido rencoroso... Perdóname si ves que ando nervioso... No te esperaba aquí, en Acapulco, tan de repente... Me alegro de encontrarte tan bonita... Te juro que te ve... Maravillosa... Y será que al fin te van... Muy bien las cosas... O te tratas de ocultarme... Tú me sé dicha... ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien... Que en realidad quieres volver... A andar conmigo... Y no intentes sonreír... Veo en tus ojos la verdad... Y hay más tristeza y ansiedad... Que al lado mío... ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor... Que se nos ha improvisado? Si quieres regresar... Hazlo de prisa, hazlo ya... Que yo también quiero, quiero volver... A estar contigo... Como estábamos ayer... Me alegro mucho, mucho... De volver... A ver... Tú sabes que he vencido... Nunca lo he sido... Rencoso... Perdóname si ves... Que ando nervioso... Lo que esperaba aquí... Precisamente aquí... Tan diferente... Tan diferente... De mi güey... Me alegro de encontrarte tan bonita... Te juro que te veo... Muy maravillosa... ¿Y será que al fin te van... Muy bien las cosas... Por fin? ¿O tratas de ocultarme... Desdicha? ¿Qué tal te vas sin mí? Dile que no te va muy bien... Que en realidad quieres volver... A andar conmigo... Y no intentes sonreír... Con tus ojos la verdad... En las tristeza y la ansiedad... Que al lado mío... ¿Qué tal te vas sin mí? Has encontrado algo mejor... No has comprendido que el amor... Lo has improvisado... Si quieres... Regresar... Haz tu deprisa solo ya... Que yo también... Yo quiero volver... A estar contigo... Como estabas ayer... Conocer... ¡Gracias! ¡Gracias! Pero la canción que te encumbra es Yo soy aquel No ¿Hubo antes alguna? Sí, hubo antes una que se llamaba Los hombres lloran también Sí Otra que se llamaba Tú volverás Y luego la quizás la más, la más, la más, antes de Yo soy aquel fue la canción del pequeño tamborilero También me acuerdo Que aún hoy, todas las navidades sigue sonándose todo en España ¿Qué? Ropopompón Ropopompón Yo creo que ese es el disco más vendido de toda mi historia ¿Por qué? Más que de las otras de Manuel Alcázar Sí, te explico por qué Porque todas las navidades se vuelve a vender porque desde entonces, y te estoy hablando del año 64 No ha vuelto a salir una canción de navidad con tanto pelo Ropopompón 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 Y así, pues, pero, ay que bien Entonces, elegí cuatro y entre ellos estaba la canción del tamborilero que le pusimos letras nosotros Porque no tenía letras, era una canción de coro Y entonces me dicen en la casa de discografía, dice, está muy bien, lo que pasa es que esta canción la sacamos el mes que viene por Hans Sinatra Ropopompón Y yo, esta es la inconsciencia mía, dije, ¿y yo qué tengo que ver con ese señor? Ropopompón Ropopompón Pero ya sabías quién era Ropopompón Sí, o cómo no, pero que voy a decir, ¿y qué más me da que la cante él o quien sea? Yo la voy a cantar a mi forma Y el éxito fue a Joteo, si digo bueno Ropopompón Ropopompón Y ha sido una presencia en el escenario inspiradora para todos los cantantes que le han seguido Y aquí te tengo preparo un mariachi porque, oye Yo quiero, yo quiero cantar contigo ¿Hagamos algo? Hagamos algo ¿Algo decente o indecente? Tiene que ser decente, mujer, porque estamos delante de las cámaras Ya no estamos en edad, se me hace, ¿verdad? O todavía... ¿Que te crees tú eso? ¿Como qué? O sea que sí Yo estoy recién trasplantado O sea, yo tengo de edad tres años y ocho meses Así que de mí puedes esperar cualquier cosa Corazón Ya me pusiste lo tan nerviosa Vamos a cantar Corazón, Corazón, ¿vale? El mariachi de Pepe Villa Es inútil dejar de quererte Ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte No me digas que voy a perderte No me quieras matar, corazón Yo que diera por no recordarte Yo que diera por no ser de ti Pero el día que te dije Pero el día que te dije te quiero Pedí mi cariño y no supe de mí Corazón, 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 Corazón No me quieras matar, corazón Corazón, 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 Corazón Si has pensado Dejar mi cariño Recuerda el camino Donde te encontré Si has pensado Si has pensado Cambiar tu destino Recuerda un poquito Quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente Y me dices adiós Yo, yo te diré Con el alma en la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy Corazón, 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 Corazón No me quieras matar, corazón Ay, corazón Si has pensado Dejar mi cariño Recuerda el camino Donde te encontré Si has pensado Cambiar tu destino Recuerda un poquito Quien me hizo mujer Y si después de sentir tu pasado Tú me miras de frente Y me dices adiós Entonces yo Yo te diré Con el alma en la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy Corazón, 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 Corazón No me quieras matar, corazón Corazón, Corazón, Corazón Corazón, Corazón, Corazón No me quieras matar, corazón Corazón, Corazón No me quieras matar corazón No, la idea me la impuso, me la impuso cariñosamente el público Yo, la primera visita mía a México, yo no cantaba nada ranchero Y el día de disque, un homenaje que me dieron el último día en el patio Me atreví y canté con un mariachi que me llevaron Entonces canté Guapango Torero porque Lola Beltrán me lo había enseñado Y entonces lo canté, que no se armaría Y además está registrado en todas las emisoras que iban todas las noches a grabarme en directo Entonces yo me fui del país, me fui de México Y empezaron a sonar en todas las emisoras que tuve que irme con un mariachi a París Y grabar el Guapango Torero Pero nada más grabaste eso porque grabaste... No, y grabé después con Manuel Alejandris y un arreglo precioso de La Llorona Y La Sandunga y luego No me amenaces Muchísimas canciones de México Nuevísima también Canción de mi último disco Con un aire muy especial De estas tierras maravillosas Que dice así Laray alarms a laкам absandıru Laray tirenedol Laray lareron Laray mirar Hoy la mujer que yo quiero se casa con otro ya van llegando a la iglesia camino al altar la estoy mirando de lejos volviendo a otro viendo poco a poco mi suerte a acabar ya el hombre aquel que la tiene me ha puesto de anillo el derrumbó mi castillo mi sueño de amar ya se la lleva sumido deseando tenerla pena, que pena perderla la voy a extrañar y que viva la novia mi amor que Dios te proteja que toda la vida te vaya bonito y que seas muy feliz que viva la novia mi amor que yo no te olvido será mi castigo al quererte y perderte que hoy vivir sin ti ya se perdió en la distancia todo es tristeza no queda nadie en la iglesia ya todo se va voy a seguir mi camino volver a la casa y al cerrar la puerta ponerme a llorar ya el hombre aquel que la tiene me ha puesto de anillo el derrumbó mi castillo mi sueño de amar ya se la lleva sumido deseando tenerla pena, que pena perderla la voy a extrañar y que viva la novia mi amor que Dios te proteja que todo en la vida te vaya bonito que seas muy feliz que viva la novia mi amor ya no te olvido será mi castigo quererte y perderte y hoy vivir sin ti que viva la novia mi amor que Dios te proteja que todo en la vida te vaya bonito que seas muy feliz que viva la novia mi amor que yo no te olvido será mi castigo quererte y perderte y hoy vivir sin ti y te extraño si te digo lo que fuiste un engaraje rico de corazón porque el brillo de tus lindos ojos negros alumbararon el camino de otro amor pensado que te adoraba tiernamente que a tu lado nunca me sentí y por esas cosas raras que por la vida sin el beso de tu boca amor 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 de mis amores que soy mi amor que lo hiciste que no puedo consolarte sin poder te contemplar ya que te dejaste mal mi cariño tan sincero aunque conseguirás que ni te nombre nunca más amor de mis amores si dejaste de querer me olvidaron que la gente de todos se enterarán y me ganarán decir que tu amor cambió mi suerte se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir y sufrir y pensar que te adoraba tiernamente que te adoraba tiernamente como nunca me sentí y por esas cosas raras que por la vida sin el beso de tu boca yo me vi amor 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 ay amor de mis amores que me hiciste que no puedo consolarte sin poder te contemplar ya que pagaste mal mi cariño tan sincero aunque conseguirás que ni te nombre nunca más amor de mis amores si dejaste de querer no hay cuidado que la gente de todos se enterarán me ganarán decir que otro amor cambió mi suerte se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir un gran honor estar aquí presente porque es un evento importante de toda la trayectoria de Rafael que va a quedar impreso tanto pues bueno para nosotros como espectadores y también como para toda la república que lo va a observar en la televisión hay que felicitar al gobierno del estado de Guerrero por la iniciativa de de enmarcar las bellezas naturales de nuestro estado y sobre todo con artistas de talla internacional como es el homenaje que están haciendo en este caso a Rafael ayuda a la promoción turística de nuestro estado para mí ha sido un ídolo de mi infancia de los siete años de seis años y ha sido un excelente exponente de la música romántica romántica este internacional ¿y quién es él? yo creo que la la canta con tanto sentimiento que no he escuchado en voces de otros artistas tal y como la canta él Acapulco el puerto de Acapulco siempre va a tener un rato amable para todo su turismo nacional o internacional no te quedes ahí nada más viéndonos ven con nosotros y diviértete aquí en Acapulco y te extraño si te digo lo que fuiste un engrandido de corazón porque el brillo de tus lindos ojos alumbraron el camino de otro amor pensó que te adoraba tiernamente y a todo lo que me sentí y por esas cosas raras que he cortado sin el beso de tu boca por mí Amor Amor de mis amores soy la mujer que me hiciste que no puedo consolarte sin poderes de contemplar ya que pagaste mal mi cariño tan sincero porque conseguirás gente de nombre nunca más Amor de mis amores si dejas de querer tranquilo que la gente después no se enterará que llegará por decir que tu amor también o mi suerte se burlarán de mí que nadie sepa de sufrir que te adoraba tiernamente y pensaba que te adoraba tiernamente sin el beso de tu boca sin el beso de tu boca yo me vi Amor 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 ay amor de mis amores que me hiciste que no puedo consolarte sin poderes de contemplar ya que pagaste mal mi cariño tan sincero no te conseguirás que ni te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de querer no hay cuidado que la gente de esto no se enterará llegando a decir que otro amor cambio mi suerte se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir even a a Fíjate que hace un momento estábamos hablando de radio antes de grabar esta sección de Acapulco y lo que yo no me acordaba es que hiciste una película aquí. Sí, una de mis mejores películas, El Golfo. ¿El Golfo? El Golfo, sí. Y la hice, aquí me pasa una cosa, como yo tenía que hacer un chico acapulqueño, pues yo dije a tomar sol, a tomar sol. Se me puso la cara así y me tuve que ir a Europa, se suspendió la película durante tres meses para que la cara me bajara. Y entonces ya el operador de luces me decía, mira, te prefiero blanquito, que ya el color te lo doy yo. No, niña, por Dios, ¿de dónde soy yo? ¡Ay, sí, es verdad, de Linares! ¡Uy! Bueno, por ahí vamos. Bueno, está a 120 kilómetros de grabar. Pero Andaluz, la sangre andaluza corre por tus... Y ejerciendo de Andaluz. Maravillosa tierra. Yo soy del norte, nada que ver. Sí, tú eres de Santander. De Santander, pero... De Santander, sí, 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 sí. También te lo soy yo. Pero, chica, Andalucía... Bueno, sí, sí, vamos a dejarlo. Pero, mira, ¿sabes lo que te digo? ¡Vamos a dejarlo! Yo quiero cantar una canción contigo. Vale. Una canción que, además, yo no he cantado nunca, nunca en mi vida. No me digas. No, jamás. Y es de un gran amigo mío, de un gran amigo mío que yo admiro y respeto muchísimo. Un gran compositor. Que es Armando Manzanero, que yo le quiero mucho. Armando, si nos estás viendo, te mandamos un abrazo muy grande. Y una de tus más grandes canciones que vamos a cantar, ¿eh? Gracias, mamá. ¡Hala! ¡Hala! Esta tarde vi llover Y gente corred Y no estabas tú La otra noche de brillar Un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde Vi que una vez Me enamoraba Daba besos Daba besos A su amor Ilusionada Y no estabas Esta tarde Llover Vi gente correr Y Y no estabas tú El otoño El otoño Vi llegar Maror y cantar Y Y Y Y no estabas tú Yo no sé Cuánto me quieres Si me extrañas O me extrañas O me extrañas Solo seré Que vi llover Y gente correr Y no estabas tú Yo no sé Yo no sé Cuánto me quieres Cuánto me quieres Si me extrañas O me extrañas O me extrañas Solo ser Que vi llover Y gente correr Y no estabas tú Y no estabas tú Y no estabas tú Y ahora otra, quizás todavía más popular, de diferente estilo, pero aquí está una de las cumbres de mi carrera. Haz amigo el favor, en hablarme de esa unidad, todavía es mi poronte y la sueño, todavía es amor, lo recuerdo. Haz amigo el favor, de ignorarla delante de mí, ni siquiera pronuncia su nombre, que aún mi alma está hecha a girones. Y así, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza, sin ella, sin ella. Haz amigo el favor, de llevarme muy lejos de aquí, donde ella conmigo no estuvo. Donde nada recuerda algo suyo, hazme amigo el favor. Acompáñame a caminar, juntos lejanos y nueve, donde nada me impide al recuerdo. Y así, que tengo el corazón, que tengo el corazón, en carne viva, que yo no sé olvidar. Que no sé dar ni un paso, sin ella, sin ella, sin ella, que tengo el corazón, en carne viva, que yo podría morir. Y así, que tengo el corazón, en carne viva, que todo en mí es tristeza, sin ella, sin ella, que tengo el corazón. Estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso, sin ella, sin ella, que tengo el corazón, en carne viva, que yo no sé olvidar, como ella me olvida. Estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso, sin ella, sin ella, que tengo el corazón, en carne viva, que yo no sé dar ni un paso, sin ella, sin ella, sin ella, que tengo el corazón, aquí estoy. En carne viva, que yo no sé olvidar, como ella, sin ella, que tengo el corazón, aquí estoy. Señoras y señores, vamos a hacer una pausa para presentarles una distinción que el gobierno del estado de Guerrero le hizo a Rafael. Así es, Tania, quiero que sepas, que es justamente, aprovechando el inicio de Guerrero Brilla 2007, que el gobierno del estado de Guerrero estuvo con Rafael. Vamos a verlo. Rafael, un placer tenerte en Acapulco. Gracias. Es un placer tenerte, es un privilegio, de veras, para el estado de Guerrero, para este lugar donde, hoy recordamos la película que hiciste. Sí, con Acapulco. Sí, 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 sí. Y que viste lo pasé además. Así es que, otra vez, nos haces recordar, verte también, nos llena de orgullo. Y hoy queremos, Rafael, en nombre del gobernador, de Ceperino Correa Blanca, entregarte un pequeño presente y devolverte un poquito nada más de lo que tú nos has dado a México y sobre todo a Acapulco. Queremos que te lleves un presente del estado de Guerrero. Qué bonito. Eso es hecho en plata, hecho por artesanos guerrerenses, con tus manos, para que en donde estés, en cualquier parte del mundo que estés, te acuerdes. Derechito a mi estudio. Ahí está, de nuestro corazón, del corazón del pueblo de Guerrero, para nuestro amigo Rafael. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y empezaron a pasar los años. Y empezaron a llegar esas canciones históricas, de las que llevo muchas en mi corazón, y sé que muchos de ustedes también. Yo no he vuelto a encontrarla jamás. Es aquel día. Es su vida, no sé qué será. Y desde aquel día. Es posible que tenga otro amor. Una nueva ilusión. Quizás llorará. Quizás llorará. Quizás llorará. Desde aquel día. Poder. Sus palabras de amor. Es donde irán. partir. Hasta aquel día, esta noche cual bien soñará, hasta aquel día, que es posible que esté como yo, recordando mi amor, sin poderme olvidar, sin poderme olvidar, sin poderme olvidar. A mí, esta aquel día, ninguno de los dos hacemos nada, y por amor del rey, no nos vemos, y no nos vemos, esta aquel día, ninguno de los dos recordaremos, y nos queremos, y nos queremos, desde aquel día, desde aquel día, el mismo día, y no nos vemos, y no nos vemos, y no nos vemos, de ayer, y nos queremos, y nos queremos, desde aquel día, desde aquel día, y nos vemos, de ayer, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos, tristeza, sin ella, sin ella, haz amigo el favor, de llevarme muy lejos de aquí, donde ella conmigo no estuvo, donde nada recuerda algo suyo, hazme amigo el favor, acompáñame a caminar, cuantos lejanos y nueve, donde nada me impide al recuerdo, que tengo el corazón encarnadida, que yo no sé olvidar, que no eres mi olvido, que estoy a desconcertar, que no sé dar ni un paso, sin ella, sin ella, que tengo el corazón. En carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida, que nada me interesa, que todo encarnadida, que no sé dar ni un paso, sin ella, sin ella, que tengo el corazón, mi corazón, en carne viva, que yo no sé olvidar, como ella me interesa, que estoy a desconcertar, que no no sé dar ni un paso, sin ella, sin ella, sin ella, sin ella, sin ella, que tengo el corazón, aquí estoy, en carne viva. Señoras y señores, vamos a hacer una pausa para presentarles una distinción que el gobierno del estado de Guerrero le hizo a Rafael. Así es, Tania, quiero que sepas que es justamente aprovechando el inicio de Guerrero Brilla 2007, que el gobierno del estado de Guerrero estuvo con Rafael. Vamos a verlo. Rafael, es un placer tenerte en Acapulco. Gracias. Es un placer tenerte, es un privilegio, de veras, para el estado de Guerrero, para este lugar donde, estoy recordando la película que hiciste. Sí, con Acapulco, sí, 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 y que hiciste la pastilla de Bajaquí. Así es que, otra vez, nos haces recordar, verte tan bien, nos llena de orgullo. Y hoy queremos, Rafael, en nombre del gobernador, de Cepedino Correa Blanca, entregarte un pequeño presente y devolverte un poquito nada más de lo que tú nos has dado a México y sobre todo a Acapulco. Gracias. Queremos que te lleves un presente del estado de Guerrero. Qué bonito. Eso es hecho en plata, hecho por artesanos guerrerenses, con tus manos, para que en donde estés, en cualquier parte del mundo que estés, te acuerdas. Derechito a mi estudio. Ahí está, desde nuestro corazón, del corazón del pueblo de Guerrero, para nuestro amigo Rafael. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Y empezaron a pasar los años. Y empezaron a llegar esas canciones históricas, de las que llevo muchas en mi corazón, y sé que muchos de ustedes también. Yo no he vuelto a encontrarla jamás. Desde aquel día, de su vida no sé qué será, ni desde aquel día, es posible que tenga otro amor, una nueva ilusión, quizás sí orará, quizás sí orará, quizás sí orará, quizás sí orará, desde aquel día. Sus palabras de amor donde irá, desde aquel día, de noche con quien soñará, desde aquel día, es posible que esté como yo, recordando mi amor. Sin poderme olvidar, sin poderme olvidar, sin poderme olvidar, sin poderme olvidar, a mí, desde aquel día. que no de dónde Messiah. Ninguno de los dos, hacemos nada, y por amor de él. Y no nos ven y no nos ven, desde aquel día. Ninguno de los dos recordaremos Que ayer y nos queremos Y nos queremos Desde aquel día Desde aquel día Del mismo día Ninguno de los dos recordaremos Que ayer Y nos queremos Y nos queremos Desde aquel día Desde aquel día Del mismo día Y yo Y de una canción nueva, nueva, nuevísima A una canción que Manuel Alejandro me hizo En el año sesenta y siete Y que no había grabado hasta ahora Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pajaberino Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si tu vida Llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Procuro olvidarte Haciendo de ti A mil cosas distintas Procuro olvidarte Y ande contando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada Dice lo que haría Lo que haría Porque estuvieras Porque vinieras Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Procuro olvidarte Procuro olvidarte Y ande contando Y ande contando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No se lo que haría Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido 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 Bueno, yo no quisiera irme sin Sin tener la oportunidad Otra vez De cantar Con aquellos Maravillosos artistas Que han compartido Conmigo el escenario Y Que son Ana Aida Cox Y Eugenia León Hoy para mí Es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir Lo que el mundo no está Cuando el sol ya se esconde Podré cantar Una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar Besar a mi amor Como no lo hice nunca Todos Todos ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Lo vivirá sobrará Alguien que no conoce Izquierda Overdicio ¿Qué pasará? La luz de la noche La luz de la noche La luz de la noche Y al despertar Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta Que se abrirá con mi corazón cuando ella se acerca Ay, qué pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche Y al despertarlo vivirás ahora, alguien que no conoce Será, será, esa noche ideal que ya nunca se olvida Podré reír, cantar y bailar, disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Yo escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo Ay, qué pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche Y al despertarlo vivirás ahora, alguien que no conoce Ay, qué pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche Y al despertarlo vivirás ahora, alguien que no conoce Desde Acapulco, Guerrero, buenas noches Ay, qué pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche Ay, qué pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche Y al despertarlo vivirás ahora, alguien que no conoce Ay, qué pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche Y al despertarlo vivirás ahora, alguien que no conoce Y al despertarlo vivirás ahora, alguien que no conoce Y al despertarlo vivirás ahora, alguien que no conoce Buenas noches, les quiero Buenas noches, les quiero decir que este es un programa de televisión y hoy se habrán dado cuenta de la importancia de Rafael con una calidad artística impresionante al compartir escena con todos estos invitados hemos vivido el primer episodio de Guerrero Brilla 2007 los esperamos el próximo evento en Guerrero Brilla 2007 ¿estás lista Tania? estoy lista fíjense bien en esto, a la una, a las dos y a las tres ¿qué pasará? ¿cuál es la misma noche?